Y este lunes fue retirado un árbol que cayó sobre una vivienda en la avenida Manuela Vilacamacho en el centro de Jalapa. Fue justo frente al parque de los Tecajetes. La tarde del domingo el árbol se precipitó sobre la fachada de esa vivienda y quedó recargado sobre la barda y parte del balcón de la fachada. No se reportaron personas afectadas. ¡Gracias!